...solo algunos de los beneficios. ¿Productos asombroso? Bienvenido esta noche a la casa de usted. Nos pararemos de cabeza. Y hablaremos al revés. Con tal de entretener. E informarle a usted. Suscríbase a nuestro canal. Y dele a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Hemos creado un sistema que te permite manejar tu propia empresa desde la palma de tu mano. He aquí tan solo algunos de los beneficios. Productos asombrosos que funcionan de verdad y que las personas pueden sentir. Suplementos nuevos de última generación que son únicos en su clase y con un sistema exclusivo de distribución. Sin ninguna inversión inicial grande. No hay que comprar ni guardar inventario. Nosotros hacemos las entregas de producto por ti. Tampoco se necesita ninguna estrategia de mercadeo. Solo hay que compartir un video. Es así de fácil. Por ser propietario de tu propia empresa, obtendrás beneficios y descuentos fiscales. Si tu pasión es ayudar a los demás y deseas ganar ingresos adicionales, has venido al lugar correcto. Y la oportunidad no puede ser mejor. Nuestro principal enfoque es ayudar a los demás. Si te parece que es algo en lo que quieras participar, ven y acompáñanos. Te divertirás al hacerlo. Your Golden Health es el lugar donde tu salud se merece el patrón de oro. Saludos, mi gente. Muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores. Y es que le traemos buenas noticias. Para todas aquellas personas que tienen acumulado. Antes de continuar. Si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele a me gusta si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Bueno, mi gente. Como le decíamos anteriormente, tenemos algunas noticias que son importantes. Recordando que hay muchas personas que tenían la cédula bloqueada. Y por ende le estaban depositando, pero no podían cobrar. Esas personas acumularon varios pagos. A muchos le han pagado. A otros no. A muchos de estos le dieron tarjetas que se llaman pago único. Otros no. Pero quiero que sepan que esas personas que tienen acumulado, ya comenzaron a cobrar. Me informaron. Recibió unas informaciones que hoy... Señores, estamos hablando de... Este video yo lo estoy grabando. Marte por la noche. O sea que estamos hablando que fue hoy Marte en la tarde. Que ya comenzaron... A recibir a algunas personas, a recibir algunos pagos de los acumulados. Y me informan que esas personas lo están recibiendo todo. Así que ya ustedes saben, mi gente. Por acá tenemos unas informaciones... Que dejó la administradora de sus sitios sociales. Que dice... El participante solo puede usar la tarjeta para la compra de mercancía. Mercadería. No debe utilizarla para obtener dinero en efectivo. O sea, señores, puede ser sancionado tanto el dueño de la tarjeta como el dueño... Como el comerciante también por estos cambios de dinero. Que a pesar de que muchos niegan que se dan estos tipos de pagos... La realidad es... Que sí se dan. Muchas personas cambian su tarjeta por dinero. Y muchos comerciantes se prestan para esto. Y esto está prohibido, mi gente. Señores, vamos por acá. Recuerden suscribirse al canal, los que todavía no lo han hecho. Miren. Por acá tenemos nada más, nada menos... Que a la mamá de la mamá de la crema... De la crema limpiador. Estamos hablando de Araceli, mi gente. Araceli. Esta crema... Quita la mancha negra que se llama melasma. Y también elimina las espinillas. Para comunicarse con Araceli... Comuníquese a través del 829-677-7261, mi gente. Recuerden que esta crema se adapta a su bolsillo... Porque viene en diferente tamaño. Bueno, mi gente. Quiero que sepan que posiblemente... No cambio en el horario. Seguiremos subiendo los videos y transmitiendo a las 7 de la mañana. Es posible que por unos días tengamos... Algunas dificultades por algunas situaciones personales... Que no vamos a hablar por acá. Para mí fue un placer. Para mí fue un placer. Ya ustedes saben. Y nos vemos más tarde. No. No. No.